¿Y qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Smash Warfare y estamos aquí en guerra terrestre, en Riot. Vamos a jugar con la... no sé, pues por ejemplo con la... ¿Insanity? Venga, vamos a jugar bien, hombre. Uy, que era Insanity. Venga, vale, niño. Vamos, vamos. Venga, pues venga, pues nada. Es que no va de pena, vale, de pena. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí hay a uno. Vamos, tete, vamos, tete. Venga, bien, éxito. Venga, hemos vuelto aquí, abajo. Venga, vamos, tete. Hemos perdido alfa, lobo, bien. Bueno, bien, no, a ver, es una... Muerto. Venga, ya otro por la Relic, tío. ¿Qué es esto, por qué va? Me han dado una hostia en Reion, sí, ¿no? Oh, my God. Oh, my goodness. Vamos a levantar un poquito con la SCG, Reric. ¡Wow! Esto es pilota. Es impresionante. Ah, de hecho, pero estáis tontos, lo ve. Vamos, nos, colega. Mierda. Bueno, bueno, bueno. No, no es mal. STG Relic. Un papel. ¡No! Bueno, un suministro, no está mal. Y la volvemos a tener el horror. Esto es el destino, yo creo, ¿eh? Ya que haría que nos tocasen un árbol. Un suministro. Yo creo que esto es el destino, ¿eh? Es de la Staina. Es el destino, mi arma. Si sigue aquí, lo es. No, no sigue aquí. No sigue aquí. ¡No sigue aquí! ¿Por qué? Pues muerto. Por eso no es mal. ¿Por qué? Pues por eso no es mal. ¡Joder, chicos! ¿Qué matado? ¿A3? ¡Qué pésimo! Eso no puede ser así, ¿eh, chicos? Mira. Pues nada, muy bien. ¡Qué bien queda esto, macho! Toma. Otro más. Venga. Me mata el Warby y lo trae. ¡Ah, no! ¡El Wiccan! ¡Que si! ¡Ah, por Dios! ¡Que si, Dusky! ¡Oh! Un Warby solicita ayuda. ¡Oh! ¡Stg! ¡Joder! ¡El payaso! ¡Qué modena por el payaso, colega! A que me ve la Stg. ¡No! ¡No! Tío, ¿no se va a pirar el Bullcam ya o qué? ¡Oh, eh! El labio borracha, pero de vez en cuando termina un poco la... El bien ese del GP, ¿eh? Y luego está una torreta, claro. Bueno, venga, descanso. Vamos, vamos. Sí que es verdad que hemos empezado... Que la partida ha estado muy bien empezada, pero bueno. ¡Uy! Yo, encima yo. Toma ya. ¡Pim, pam, pum, catabum! De ahí no me ha dejado seguir. Y se quita el Warby ya o estoy hasta las narices de él. Por favor. No es mal. Dominio. Es que la guerra de este puede ser dominio... ...ruelo por equipos o... ...le más ruedas la bandera, creo. ¡No vamos, Alpha! ¡El enemigo tiene C! ¡Alfa, seguro! ¡U, A, U, V, enemigo encima! ¡El enemigo está avanzando! ¡No! ¿Le han dado? ¡Tomamos C! ¡U, A, U, V, aliado encima! ¡Charlie, seguro! ¡El enemigo tiene B! ¡XS-1 Vulcan enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡E, M! ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Nos han quitado el Exo! Mira, si solamente me quitas en la visión... ...me vale. Pero el juego roba, tío, el Exo no. ...me piro yo, lo siento, chicos. ¡Perdemos Bravo! ¡U, A, U, V, enemigo encima! ¡Nuestro U, A, U, V está en línea! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Qué bien! ¡Me han matado! ¡8-17! ¡Venga, vamos, chicos! pues me está gustando este modo la verdad a ver si la tiene no y este no me ha dejado nada pero algo yo si te voy a dar a ti bueno venga, 10 ahora mismo este es el modo de juego, ahora me ha gustado, ¿no? no sé por qué pero me daban ahí que iban a entrar por ahí o que si me cazaban bien van a cazar por ahí ¿Nadie tiene un miserable arma o qué, chico? ¿Nuestro UAV está en línea? el enemigo tiene alfa ah, que mal, que yo he dado el puñetazo toma UAV enemigo en línea army seguro UAV 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 ULKAN ENEMIGO EN ÓRBITA ESTAMOS PERCIENDO UAV 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 NAV UAV 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 Madre el ataque Que asco Que mal me ha cazado Es que aquí me llevo y no podía haber hecho gases Bueno, la acabo, que no está mal No Que mal, colega Bueno, derrota A ver cómo nos queda ahora A ver, 1523 Bueno chicos, 1523 Bueno, si os ha gustado like Suscribiros si no lo estáis Y compartirlo por favor Que ayuda mucho Y hasta la próxima Adiós